bueno nos encontramos en un día lluvioso un día lluvioso por aquí por la zona del país vasco específicamente en baracaldo vamos a tratar de visitar una panadería que es la panadería que yo compro solo comprar mis panes la ermita de baracaldo y venden yogur la casa de yogur también está la ermita de baracaldo y la panadería como vaya ahí mi gente como le dije vamos a entrar lo que es la panadería la ermita la casa de yogur también aquí en baracaldo una zona donde yo siempre suelo comprar mis panes y yogur también venden unos puede puede venden unos sabrosos batido dulce de leche de caramelo una variedad del igual esta es la casa de yogur aquí en baracaldo si usted anda por esta zona debe visitarnos y debe conocer yo voy como siempre es más yo no voy a hablar yo le voy a pedir a ella lo que yo siempre compro y ella sabe lo que es así que sin más mire esa es la encargada ya no quiere salir en la cámara pero ya está así que el ayudante también está por escondidita aquí está miren allá entonces el pan que yo necesito cuál es media barra y también lo hay como se llama barra libre algo curioso que yo hasta que no viene a españa e incluso el país vasco no me he dado cuenta en república dominicana decimos que comemos pan pero como los españoles es mucha mentira aquí se come más pan que en cualquier parte del mundo en europa se come pan en todos lugares para comer con pan para cenar con pan hasta para desayuno la tortilla los pinchos todo lleva pan señores increíble y aquí te va a encontrar toda variedad ahora vamos a dar un vistazo de todo lo que hay aquí están los dos no hay aquí está la clove que le hemos dejado aquí está la clove que le hemos dejado fuera del vídeo que siempre le gusta salir por eso llora y mira aquí tenemos mucha variedad aquí todos tipos de mermeladas yogur como le dije borugas como decimos en república dominicana y ahí están las pechugas de pollo que me encantan a mí de pavo queso y de todo y esta es la clove y ya ustedes la conocen miren variedades 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 ya ustedes saben qué bueno me olvidé de esta cámara también está grabando ya ustedes vieron todo lo que vamos a encontrar aquí en esta que es una un lugar yo solo visitar yo voy a pasar mira Dile que tengo calor, papá, estoy sudando. Dile hola. Dile que necesito un cachorro de pan. Así que me voy a comer un cachorro de pan. Nos la vas a pedir tú dentro de poco ya, eh. Ya vendrá usted a bocar su pan aquí a la ermita. Qué riqueza. Hola. Hola. Qué pasaba. Hola. Mira cómo mira. Todo, lo miras todo, ¿verdad? Sí, sí, esta es la niña. Mira, mira. La palmera. Está espabilada, eh. No es mía. Bueno, que nos vamos, que tenemos gente afuera. Tranqui. Ya ustedes saben. No te dejes el pan, eh. No.